Dale like Bueno, amantes de la conspiranoia Amantes del crimen, criaturas de la creación Hemos hecho varios videos de Walter César Solís Calero Este hombre peruano Que hemos bautizado aquí como el hombre colegial Este que entró y rompió en una escuela vestido de colegial En, si no me equivoco, se llama Huancayo La zona de Perú donde él entró a esta escuela Y que salió libre al fin Porque no había nada que lo involucrara Con tocamientos indebidos Ni nada de esto Supuestamente tiene una dismorfia de género Creo que se llama así Corríjame en los que sepan Los psicólogos y psiquiatras que me ven Y tenía un problema como identidad sexual Él no se sentía como que Ni acorde a su edad Ni acorde a su sexo O sea, él se siente como una niña de 13, 14 años Entonces habló una amiga de él que sí lo conoce Y ella supuestamente corrobora esto Vamos a escuchar la entrevista Ingresó vestida con uniforme a colegio Se dice que todo el proyecto Como un popular, o sea, las luchas, el dióxico Y un montón de cosas que están desesperando Y no es así como el que no está bien Y en qué no lo puede ser conmigo Pero me ha decidido de qué se trataba Y quién era la persona Ya conociendo el yo Entonces, sí que no No siento por ese lado mal De entrar a los proyectos de pintar Las chivijas o de tomar Todas cosas se le tratan Bueno, para los que no entendieron La entrevista Esta chica dice que conoce a Thalía Porque ese es el nombre Al que responde Walter César O sea, sería el verdadero nombre de él Según él Thalía No ingresó con mala intención Supuestamente al plantel escolar Sino que tenía como una fantasía Y una frustración Por no haber terminado sus estudios Y por eso hizo lo que hizo exactamente También cuenta que la prensa exageró Que todo fue como un malentendido Y por eso fue puesto en libertad Porque no hay nada que determine Que a lo mejor no consiguieron fotos Ni pruebas Donde diga que quería abusar O hacer algún tipo de tocamiento indebido Espero que piensas tú Suscríbete a mi YouTube Demente Random by Javier Pilla Y nos vemos en el próximo video Comenta, comparte, dale like